Hemos firmado este convenio que permite por primera vez implementar el programa UPAMI en una sede del interior de nuestra universidad, en este caso sería de Chepes, de la sede de Chepes, pero también el compromiso con las autoridades de PAMI de aquí de La Rioja es poder avanzar también en las otras sedes que nosotros tenemos para poder fortalecer este trabajo que ya hace dos años que venimos trabajando con PAMI en el trabajo conjunto con nuestros adultos mayores, con las asociaciones, con los centros de jubilados con el cual viene trabajando PAMI. Bueno, la implementación va a ser a partir de agosto, una vez está firmado el convenio, ya que nosotros presentamos todas las capacitaciones que ellos nos solicitaban a la sede y que nosotros les podíamos brindar. Vamos a empezar con las primeras que son relacionadas a todo el manejo de la tecnología, principalmente ayudarlos a cómo manejarse ellos solos en el cajero que puedan aprender, después todo manejo de herramientas de Word, de Excel, son para diferentes temáticas de entregar la edición. De manera simultánea con Chepes se estaría iniciando y aprobando la implementación del programa UPAMI en la sede de Villa Unión, con una variante de que también podemos combinar este programa UPAMI con otro programa nacional, otro programa de UPAMI que es el de Atención a Poblaciones Vulnerables. A través de este programa se puede llegar a todos los distintos parajes, digamos, del departamento, de todos los departamentos que después se abrieran en el programa. Entonces, de esta manera los docentes se pueden trasladar a esos lugares y brindar las clases allí a los afiliados que asistan. Estamos muy felices de poder articular con la universidad, de poder acercar la universidad a nuestros adultos mayores. En el mes de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato del adulto mayor, nosotros también queremos visibilizar este tipo de acciones que facilitan que accedan a sus derechos. Vamos a implementar en el resto de las delegaciones del interior, nosotros nos encantaría que eso suceda y de ser posible en este año porque hay otra propuesta para Villa Unión, para implementar en Wanda Call, también que son seres que están distantes y que a nuestros adultos mayores se les dificulta acceder.